Te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, mi amor, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Te extraño cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Personas como tú quedas muy pocas ya Lo supe desde que yo te conocí Yo que besé bastante otras bocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres mi vida, eres mi especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, amor, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Y estás desde tus brazos yo me arrullo Eres divina, amor, amor, divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Que suerte tuve aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Me dio hasta la impresión de que en mi sueño Más tardes otras veces yo te vi Dios quiere que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Ay amor Es el refugio show Que suerte tuve Aquella tarde Aquella tarde Que suerte tuve Que suerte tuve Al encontrarte En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Más tardes otras veces yo te vi Dios quiere que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Eres divina Divina Amor Divina Amor Lejos de tu amor, porque a tu tiempo solo piensas en ti Todo plazo, la desastre y del perezo, culpa de su mujer De que tu me quieres, mi amor, porque a tu tiempo solo piensas en ti Todo plazo, la desastre y del perezo Que se siente, todo plazo, porque a tu tiempo solo piensas en ti Y con una razón, con tu corazón Ven y ayúdame, dile que está bien Pergúntate a mí, déjame por aquí Ven y ayúdame, dile que está bien Con una razón, con tu corazón Con una razón, con tu corazón Con una razón, con tu corazón